En el centro de Comodoro Rivadavia, allí los vecinos están denunciando desbordes cloacales. Han hecho los reclamos pertinentes, pero indican que tienen que juntar determinada cantidad de reclamos para que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada actúe. Nos encontramos en la intersección de calles Francia y Sarmiento, en pleno centro de la ciudad. Los vecinos vienen con un reclamo hace varios días. Se trata de lo que podemos ver hacia mi costado, que son los derrames cloacales constantes. Es imposible hoy en día para los peatones poder cruzar una calle y corren también el riesgo de los autos que pasan a alta velocidad y salpican. Los reclamos son numerosos a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, pero les han indicado que tienen que juntar varios reclamos para poder darles una solución. Hace varios días que está corriendo agua de cloacas y encima es como que de a ratos largan el agua, sale gran cantidad como pueden ver, inunda toda la cuadra, está rompiendo el asfalto, y o sea la gente pasa, se ensucia, después acá tenemos a media cuadra un jardín, tenemos una clínica y hay mucho tráfico de gente. Y el problema es que todo el tiempo está corriendo agua, ya hace más o menos dos semanas uno está realizando los reclamos, no soy el único vecino que realiza reclamos y aún así no dan respuesta. ¿Qué les dicen desde la cooperativa ante esta problemática? De la cooperativa me han dicho que tienen que juntar varios reclamos para venir a ver qué solución pueden llegar a venir a dar. Pero el tema es este, que nadie da respuesta y uno llama para reclamar y la única respuesta que te dan que lo van a pasar a otro sector o que tienen que juntar más reclamos, ese tipo de cosas nada más. Hay mañanas que no se pueden ir a respirar, el olor es impresionante y no obstante eso, quizás eso, venís para acá, traes todo, nosotros acá trabajamos con comida, tengo la nena chiquita, está el jardín, la clínica, es terrible. Sí, no, el olor es impresionante. ¿Ya han hecho varios reclamos a la cooperativa y no hay respuesta? No, incluso el chico de la esquina. Dice que él llamó y le dijeron que teníamos que ser varios los que reclamamos. Las chicas del jardín también llamaron. Trabajo con abuelos, adultos mayores, donde se atienda al público y la verdad que es infernal tanto el olor, como ustedes pueden percibir, como el transitar. La verdad que esto se repite constantemente porque parece que uno le siguieran tomando el pelo de alguna manera porque el problema vuelve, se reitera. Por un tiempo no está más, el desagüe y al tiempo vuelve.